¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Si tú tenías tu familia Ha llegado el momento De cobrarme tu traición Perdóname Por favor No te cases No te cases Y de la vida Creo que hoy no se valora En un futuro se lamenta Aquí están Los dulces Del amor Y te canta Llorita, llorita, llorita Llorita, llorita, llorita Llorita, llorita, llorita Llorita Hoy, mañana y siempre Alza Producción es internacional Ha llegado el momento De cobrarme tu traición Pagarás lo que me hiciste Sin pena y con pasión Voy a mentir como me mientes Con tu carita de inocente Voy a ser la que te engaña Me volveré a ver tu caldaña Para que sufres como he sufrido yo Yo no seré aquella tonta que te amó Para que sepas como duele tu traición Para que sientas como sangre el corazón Así tal vez te darás cuenta del pueblo Ahora sí pagarás Todo Todo lo que me hiciste mal Y la vida Todo se para No No llores chiquita Comprende que el mundo da vuelta No prende las cosas De los golpes de la vida ¡Eso! Julio César Puma Tú eres el genio de la composición Porque ese ya fue Ha llegado el momento De cobrarme tu traición Pagarás lo que me hiciste Sin pena y con pasión Voy a mentir como me mientes Con tu carita de inocente Voy a ser la que te engaña Me volveré a ver tu caldaña Para que sufres como he sufrido yo Yo no seré aquella tonta que te amó Para que sepas como duele tu traición Para que sientas como sangre el corazón Y así tal vez te darás cuenta de tu ego ¡Toma Azulamérica baila y goza! Bolivia Argentina Brasil Chile El estilo y el ritmo Inconcultible Hecha, hecha, hecha Para que sufres como he sufrido yo Yo no seré aquella tonta que te amó Para que sepas como duele tu traición Para que sientas como sangre el corazón Y así tal vez te darás cuenta de tu error Somos la familia más grande En todo el sur peruano Los puntos del amor Y a vitalizar Y los dulces del amor Panesa Y los reyes del sol Ilusión de amor Estefania guiar Y las sabrositas Suspiros de amor Para que lo sientas El gusto Tensa Producciones Y para mi gente de Bolivia La paz Por uno Ocho Sí Sucre 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 Gracias por ver el video.